Sergio Mayer y la foto de su nieta que le generó muchas críticas. Es difícil, prácticamente imposible, no caer rendidos ante la belleza y ternura que caracterizan a un bebé recién nacido, y Sergio Mayer parece haberlo comprobado recientemente con su nieta. El actor publicó en su cuenta en Instagram una fotografía en donde toma entre su mano el pequeño, pie de Mila. ¿Cómo no volverte loco de amor? Se lee en el comentario que escribió junto a la postal. Sin embargo, el hecho no fue muy bien recibido entre los seguidores del también productor, pues varios de ellos le reclamaron que ahora se muestre tan cariñoso cuando en los meses pasados dijo una y otra vez que dudaba que la nena fuera su nieta. Gabriel Jans, ¿habrás pedido perdón por lo menos? No, Nay 3416. Ah, no bueno, de plano la publicas caray, pero todo en esta vida se paga y todo lo malo o lo que habla y dice y hace se le regresa el doble pero en los hijos, así que ha abusado, Briandry Crojas, y todo X seguir con fama. Qué mal por usted señor, después de llenarse la boca hablando basura de esa criatura ahora quiere fama a sus costillas. Angélico Porta, la lengua castiga pero un día Mila leerá todo lo que usted habló de las dudas que tenía que fuera su nieta. Sergio Mayer Mori confirmó que se convertiría en padre a sus 18 años pues su ahora expareja, Natalia Sutil se encontraba embarazada. Ante ese hecho, su padre no dudó en externar su molestia y en asegurar que le exigían a la modelo una prueba de ADN. Como respuesta a la petición del también productor, la brasileña aceptó que se realizara pero acordaron hacerlo una vez que naciera la bebé para no poner en riesgo su desarrollo. Natalia y Sergio se convirtieron en papás el pasado lunes 21 de noviembre, aunque la fecha de su nacimiento estaba programada para principios de diciembre. Hasta el momento nadie de la familia ha hecho comentarios acerca de si se ha realizado ya la prueba de ADN que Sergio Mayer exigió en repetidas ocasiones. Porcelev.mx, 8 de diciembre de 2016.